Vamos a jugar otro poquito el avance aquí. Son las nueve. Exposición. Siempre atacamos, nunca defendemos. Ciñámonos al plan. Pues, ciñámonos al plan. Estados Unidos y sus aliados canadienses han estado desarrollando tecnología ilegal y les hemos descubierto. Aseguraréis la base sector a sector. Nuestras fuerzas son limitadas, así que los enemigos intentarán alargar la lucha. Atacad con decisión y podremos controlar esta amenaza mundial. Cambio y corto. En un T-28. En un T-28. Pero, ¿por qué va tan mal? Pero mira como va. Sector a sector. El tanque, si va. No hagas control de los objetivos. Y expulsad a las puertas de la humildad. Ah, 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 ah. Me he acabado aquí. Tocqueca un ruso. Tocqueca. Voy a VC de laserencias. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Los respuestas están asaltando alfa 1! ¡No, no, no! ¡Están echando el tiempo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hay un envío de aportes! ¡Abaja, subenérsela! ¡Abaja, subenérsela! ¡El sector está asegurado! ¡No, no! ¡Qué hombre está disparando! ¡Uno menos! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita, quita! ¡Quita, quita! ¡Vamos, muchachos! ¡Apasta esta valladía! ¡Apasta esta valladía! ¡Espas, nosotras! ¡Espas, japonesa! ¡Apasta, estoy bien! ¡Están intentando reagruparse! ¡Capturad los nuevos objetivos! Vamos muchachos, a la guerra No la desperdicies Pero ¿por qué va a otros picones? ¿Y a dónde tenemos que ir? ¿Dónde están los objetivos? ¡Aquí está peligro! ¡Aquí está peligroso! ¡Suscríbete a mi barra! ¡Suscríbete! ¡Voy a vicar desde arriba! ¡¿Pero qué haces?! ¡Joder, tío! ¡De verdad! ¡Qué lento es! ¡Me acribillo! ¡Me acribillo! ¡¿Dónde están mis hombres?! ¡Joder, tío! ¡Nosotras tropas están asaltando trago 1! ¡A la deuda en el aire! ¡Objetivo derribado! ¡Gracias! ¡Anda ya! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Eto место es capaz! ¡Bien! ¡Para allá! Estamos atacando el objetivo Bravo 1 Espera chicos, como no te doy, como no te doy Por favor Espera chicos ¡Para allá! Nuestros aliados están asegurando el objetivo Bravo 1 ¡Impacto directo! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Pero si te dan tolanta! ¡Opetivo abatido! Recargando ahora ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! No lo entiendo tío ¡Inemigo derribado! Toma, para que recargue ¡gemecolkora de used Vpi ¡Urro! ¡ Southern crimen! Vive ¡Para allá! ¡Sacabar! iba, endeuer Jezana bastante ¡Sacabar! ¡Sacabar! Sexta ya 파 Verkehr ¡No hay demas! ¡No hay demas Ganantera! ¡No hay demas! Me dijo cerca 16, 16, 15, 14, 13, 11, 12, 14, 15, 13, lo intentan, no lo intentan, le disparan, no le dan cobertura, muero, 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 13, nada, no os tenía al lado. Estamos atacando el objetivo Bravo 1. ¡Mierda! 2 metros, 2 metros, me salva, no me salva, no me va a salvar, no me salva, 4 metros, 5 metros, 7 metros, 12, 14, 11, médico cerca, le matan. A punto, eh, a punto. Objetivo perdido, debemos recuperar el control. Pero, Dios, esto es normal. ¡Venga, ya! ¡Oy, caballos, un tatiro, tío! ¡BRAVO 1 objetivo! ¡BRAVO 1! ¡BRAVO 1! ¡BRAVO 1! ¡BRAVO 1! ¡Nuestros aliados están asegurando el objetivo Bravo 1! ¡Nah, olvídate! ¡Abнаружen una ugrosa en esta sesión! ¡Al barato! 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 ¡Pero chicos! ¡Venga ya, hombre! ¡Pero que...! ¡Pero bueno! ¡Que no levanto, tronco! ¡Venga ya, hombre! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡No sé! ¡Madre de Dios! ¡Madre mía! A ver, ¿por qué su cabezón te va a subir y va a bajar? ¡Bombo allá, amigo! ¡Pero...! 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 ¡Están atacando uno de nuestros objetivos! ¡Pero! ¡Pero...! ¡Hemos asegurado todos los objetivos! ¡Tenemos el control del sector! Joder, que malo es el Battlefield, de verdad Para meter un tiro, macho Lo que hay que hacer es avicinante Y encima va a tirones Es que no me lo puedo creer Esa es su última defensa Tomad el sector Toma, munición Seguro 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 Y encima va a trompecones, que es lo peor de todo, Dios Seguro 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 Venga ya Quitaro, quitaro Madre mía, quítate, chicos, quítate del medio Otro eliminado Si, bueno No te creas que la cosa va bien Probemos con esto Madre mía, no tiene cara a la del juego ni nada Tiene más fallos que el solo, eh Enemigo abatido Madre mía, mira, mira, mira como veo Menos mal Bueno, esto tiene que ser horrible jugando en multijugador, eh Tío, pues esto es jugando en cooperativo Pero en multijugador esto es un Una clara En el destapul, eh Enemigo abatido Ya veo, veo, veo Mira Pero como no le voy a dar Me tiene harta un poco de la No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Quitas, hombre! ¡Por Dios! ¡Un disparo que tienes a la cabeza! ¡Un disparo que tienes en la cabeza! ¡Vuelve, soldado! ¡Estás muy lejos de nuestras tropas! ¡Toma tu munición! ¡Ni siquiera me ha dado! ¡Ni siquiera! Dios que se, Dios, madre mía. Vaya juego, chaval. Es malísimo. Pero malo. Pero malo, malo. Vamos, hijo, muérete. Venga ya, hombre. Pero que no le doy. Pero bueno, ¿qué le pasa? Juego, tío, que no le doy. ¡Ay, qué asquea! ¡Quita, hombre! Menos mal, a uno que tenga. Pero míralo. Pero no le mando, tío. Es alucinante. ¡Mira! Menos mal, a uno sí. ¡Mira, mira, mira, que no lo mato! ¡Me cago en la mar! ¡Me lo sigo! ¡Pero! ¡Salvame! ¡Sálvame! ¡A ocho, siete, seis! ¡Sálvame, por favor! ¡Sálvame, hijo, sálvame! ¡Gracias! Tiene un lagazo, tío. ¡Sí, hombre, hombre! ¡No hemos podido cañar ya! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, por la escalera, no! ¡Las fuerzas estadounidenses están huyendo! ¡Hemos ganado la batalla! Tiene un lagazo el juego, tiene un lagazo el juego, es que no puede ni con su alma, es que le disparas y no le das. Se siente eliminación hermana, barbaridad.